Sí, así es. Venimos a consensuar con la gente de la Comisaría de la Mujer un proyecto de ordenanza, traemos un borrador para que ellas puedan leerlo también y bueno, y agregar o sacar lo que no les parece, no solamente con la comunidad sino también con la institución. En líneas generales, ¿en qué consistiría para no leerlo todo? No, es un refugio para víctimas de violencia familiar. Es un hogar refugio, donde pueden permanecer temporalmente. ¿Dónde se ubicaría ese hogar refugio? Bueno, eso es a criterio de verlo después, obviamente esto es una obra del Poder Ejecutivo, la idea es poder desde el Poder Legislativo consensuar un presupuesto para eso, sabemos que siempre las limitantes son los presupuestos, pero queremos enriquecerlo con lo que diga la Comisaría de la Mujer y con lo que digan las autoridades municipales, si es factible o no, la idea es tirar justamente ideas para mejorarla entre todos, ¿no? Porque siempre se trata de recursos y obviamente, como siempre digo, los recursos los maneja el Intendente Municipal, el Consejo Liberante, lo que hace es simplemente proponer o debería hacer eso, ¿no? O sea, lo que se estaría buscando hoy, Mirta, es pulir el proyecto con la gente que está en el tema, ¿no? Sí, así es, por supuesto. O tal vez surja de la conversación algo distinto o más novedoso, pero justamente la idea del consenso no es simplemente una palabra para decirla en campaña, sino que queremos que hay que escuchar a la gente, pero también a las instituciones que tienen más experiencia que uno, ¿no? Sí, creemos que con este proyecto el Estado tendría otra herramienta, el Estado Municipal en este caso, otra herramienta para estar presente un poco más en la vida de los ciudadanos, que es lo que buscamos desde este espacio tanto local como nacional, ¿sí? Que el Estado esté presente en la vida de los ciudadanos y no se aísle, no se despreocupe de ellos y de sus problemas. Perfecto. Bueno. Una sola cosita que es como una visa a la comunidad. Ah, fuera de la política. Fuera de la política. Acabo de chocar un señor. Con la pucha. No, hice para atrás y choqué un auto estacionado, que no sé quién es, dejé el papelito, el teléfono y demás, pero si algo está viendo por el canal, bueno, yo se lo choqué, tengo seguro, así que que se acerque para arreglar eso, porque me fui porque no lo encuentro, no sé, frente a locos por la pizza. Es un Fiat, por la duda. Esos son los apurones de la política. Bueno, eso sí es. Seguro, feliz con la campaña. ¿Qué va a ser? Lo siento, mil disculpas. Lo siento, mil disculpas.